Yo no quiero saber quiénes son mis padres. Yo no quiero conocerlos. Pero, ¿cómo es posible, Marichuy? Pues es que me abandonaron de recién nacida. Nunca se ocuparon de mí como, ¿pa' qué quiero saber ahora quiénes son, eh? Dígame nada más, ¿pa' qué? María de Jesús. Las cosas no son como tú las piensas. Tu madre te buscó durante mucho tiempo y tu padre durante años ignoró tu existencia. ¿Dice usted que ya sí me buscó? Sí, María de Jesús. Durante mucho, mucho tiempo. Ah, pues no es cierto. Segurito que eso es puro cuento. Me buscó a mí. Y obviamente al no encontrarme, ¿no pudo dar contigo? Pues se lo pongo rete fácil. Entonces no me hubiera entregado a nadie ni ya. Ya te he dicho que estaba muy enferma. Pensaba que iba a morir, estaba sola. Y temerosa de que le pasara algo en la calle y tú recibieras el daño. Pues diga más mejor que ella estaba apurada por esa... Por ese bulto que era yo para ella. ¿Yo? Yo su hija no había pedido que me trajeran al mundo. Y que entonces más que nunca en la vida yo necesitaba de su calor. ¿Eh? Yo estaba muy atemorizada y sufría. ¿Y como cuánto pasé yo por culpa de ese momento, padrecito? ¿Cuánto sufrí? ¿Cuántos trabajos y humillaciones pasé? Lo sé. Lo sé. Solo que ella... Ahora ella se llama para mí una extraña. ¿Qué puede hacer usted? Ponerme frente a unos desconocidos y decirme, estos son tus papases. Pues fíjese que no. Porque para mí hasta hoy estuvieron muertos y siguen bien muertos y enterrados. ¡Déjame nada, por favor! ¡No quiero saberlo! Toda tinta la vida vivieron sin mí, yo sin ellos. Pero, aunque sea por la protección y el cariño que pueden darte ahora que estás en esta situación... Es que no me hace falta. Ya no. ¿Yo? Yo me las puedo arreglar sola en mi alma. Y ahora yo tengo algo que me va a dar ánimos y coraje. Algo por lo que me voy a volver una fiera defendiéndolo. Mi hijo. ¿Yo? Yo sí voy a saber ser con él una mamá de verdad. Eres injusta. Si te vieras en la situación en que se vio tu pobre madre... Pues yo me hubiera deschongado con la muerte. Y si de todas maneras me tratara, me hubiera tenido que arrancar a mi bebito de los brazos. La verdad, a mí mi hijo me hubiera obligado a salvarme. Y si después tenía que rogarte a mantenerlo, pues rogaba. ¿Eh? Y si ahora tengo que humillarme por él, me humillo. María de Jesús. Déjame al menos decirte quién es tu madre y después... No quiero saberlo. Y por favorcito. Yo me hablo nunca de ella. Hola. Hola. Hello. Hola.